Esas rosas que esparcidas a tus pasos Son las rosas de mi amor, que ya no caben en mis manos Pisarás con elegancia y así podrás sentir Que todo el mundo se abre para que puedas partir Y si no te puedes ir, porque a mi lado te quedas Túmbate sobre las rosas y así haremos el amor Y si no te puedes ir, porque a mi lado te quedas Túmbate sobre las rosas y así haremos el amor Y nuestros cuerpos serán el perfume de las rosas Y nuestros cuerpos serán el perfume de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Y nuestra adhesiones de las rosas Y nuestras almas blockas ¡Vamos! ¡Bravo!